Bien amigos, ahora sí vamos dando el inicio a la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarles una señorita a la que me acompaña, ella es Daniela Magarazzi de Magarazzi Consultoría and Service. ¿Cómo estás Daniela? ¿Qué tal Julissa? Buenas tardes y muchas gracias. Primero, muy agradecida por la invitación, por estar acá. Y me encanta el trabajo que hacen para los emprendedores, para dar a conocer un poco más de su negocio y sus servicios. Muy bien, Daniela. Sí, soy Daniela Magarazzi, soy economista. ¿Magarazzi es? Magarazzi. Ah, yo dije Magarazzi. Bueno, de las dos maneras. Se escribe así, bueno, Magarazzi se escribe. Sí, se escribe Magarazzi. Ya está. Soy economista y estoy especializada en finanzas. Cuéntanos Daniela, Magarazzi Consultoría and Service en sí, ¿de qué se trata? Ya, nosotros ofrecemos consultoría a empresas nuevas o pequeñas que ya tienen un tiempo corto en el mercado, ya sea tanto para personas que van a llevarla de manera independiente, bajo el régimen MIP, bajo las denominadas startups, para armar más que nada nuestro servicio principal es una base sólida para el negocio, para que asegure eso, su continuidad a futuro, ¿no? Porque tú sabes que el primer año que se forma una empresa generalmente tiene muchas trabas. Son pocas las empresas que sobrepasan el primer año, algunas con dificultades y algunas se quedan en el camino. Entonces, nosotros lo que hacemos es asegurarles una base rentable desde el inicio para que estén seguros de que van a poder seguir existiendo a futuro, ¿no? A mí es que es interesante, ¿no? Empezar ya sabiendo, teniendo una base rentable, como tú lo has dicho. Es que lo que pasa es que hay muchas empresas que empiezan simplemente como que tienen el dinero, invierten y ya. Correcto. No sin hacer un estudio de mercado ni nada, ¿no? Correcto. Y por eso, esas son claro las empresas que no duran mucho en el mercado en general. Generalmente es lo que suele pasar, sí. Porque el tema económico es muy importante en una empresa. Correcto. Cómo saberlo, cómo gastarlo de una manera adecuada, ¿no? Bien, Daniela. Dime, Daniela, ¿cuánto...? Tú eres economista, me dices, ¿no? ¿Cuánto tiempo como economista? Yo ya soy economista hace unos tres años. ¿Siempre quisiste estudiar economía? Desde chiquita, sí. Tú eres de las que te gustaban los números. Sí, pero también la economía se basa en un manejo eficiente de recursos, en un manejo óptimo de recursos. Y desde chiquita yo estaba detrás del carrito de mi mamá viendo por qué había cogido lo más caro, pero no lo más eficiente. Entonces cambiaba todo. ¿Es diferente la economía con la contabilidad? ¿Qué tan diferente es? Sí, bueno, como te digo, la economía se basa más en un manejo eficiente de recursos escasos, ¿no? Como con algo que es poquito puedes abarcar a mucho. Y la contabilidad es más un manejo operativo de cuentas, ¿no? Claro, de reporte. Que a veces lo confunden, ¿ah? Hay personas que piensan que un economista va a hacerte la misma función que un contador, ¿no? O viceversa. No, 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 no. Sí, es verdad. Pero son totalmente distintos. Sí, de hecho yo también le tengo mucha admiración a los contadores porque es un trabajo muy difícil. Hay muchas cuentas, hay muchos, por ahí lo que se puede dar es trafas, ¿no? Pero sí, eso es algo bien operativo también, ¿no? Bien mecánico. Pero es todo un arte también. Perfecto. Cuéntame, Daniela, ¿en qué en sí consiste tu servicio con un emprendedor? ¿Cómo empieza? Ya, mira, te cuento. Nosotros manejamos lo que son diversos paquetes. En nuestros paquetes financieros tenemos primero el plan de negocio, que como te comentaba, es en el que armamos toda la estructura de rentabilidad y viabilidad del proyecto. Entonces, ¿cuánto vas a necesitar de inversión? ¿En qué momento vas a recuperar tu inversión? Hacemos una proyección de ventas, gastos, utilidades, para que más o menos tengas una idea, ¿no? De cómo va a ir tu proyecto en marcha. Después también tenemos otro servicio que se llama manejo de cuentas, que es ya para empresas que ya están constituidas y que tienen poco tiempo en el mercado, que pueden haber iniciado así de la nada y identifican que tienen un problema o que las ventas no cubren los gastos fijos mínimos, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es hacer todo un estudio de las cuentas del negocio como ha estado yendo hasta ahora y le proponemos al cliente técnicas para optimizar sus utilidades, identificamos las cuentas en donde están los problemas y ese tipo de cosas desde el lado financiero. Me imagino que lo más complicado son cuando ya iniciaron las empresas y como que no encuentran los recursos necesarios. Porque cuando tú inicias una empresa, bueno, me imagino que para ti va a ser más fácil empezar de cero que cuando ya una empresa está totalmente desordenada, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo trabajas con esas empresas desordenadas? Bueno, hasta ahora nuestros principales servicios han estado enfocados en armar los planes de negocio desde cero. Pero con las empresas desordenadas simplemente es ordenar la información que ellos mismos te reportan y nuestras plantillas, nosotros trabajamos con plantillas automatizadas. Entonces, ingresamos la información y la plantilla automáticamente va calculando y nosotros podemos encontrar dónde están los principales problemas del negocio, ¿no? Entonces, en base a los objetivos y necesidades de cada cliente, al final no termina siendo algo muy complicado a pequeña escala. Interesante realmente, Daniela. ¿Cómo trabajar con tanto emprendedor, no? Me imagino que debe ser complicado porque cuando una persona como que tiene un dinero y quiere invertirlo, quiere tener la seguridad al 100% de que sí o sí va a haber una rentabilidad, ¿no? Sí. Bueno, eso es algo que nosotros, cuando los clientes vienen a decir, no, ¿sabes qué? Mira, Daniela, yo quiero que trabajemos así, pero no quiero correr ningún tipo de riesgo. Yo le digo, mira... Es imposible, creo. El riesgo es algo que de todas maneras vas a correr. Nosotros podemos ayudarte a minimizarlo con una gestión deficiente de riesgos, pero quien no riesga no gana. O sea, el riesgo es algo que de todas maneras tienes... Claro, en todo. En todo, en la vida hay un riesgo siempre. Tienes el riesgo de que te pueda atropellar el carro, miles de cosas, ¿no? Sí, correcto. Y poniendo un negocio aún más, ¿no? Claro, porque las personas creen que cuando invierten un dinero, al mes nomás van a recibir un ingreso. Y eso es totalmente falso. Una empresa, en realidad, para que ya sea solvente, más o menos cuánto tiempo tiene que pasar para que ya empiece a generar un ingreso, entre comillas, pues ya alto, ¿no? Eso depende bastante del sector al que te dirijas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo estar hablando de un restaurante a una empresa que va a ofrecer servicios a domicilio de masajes. Esa puede recuperar su inversión al menos del año, al medio año, depende de cuánto esté invirtiendo. Claro que los primeros tres meses, digamos, siempre va a estar en rojo, ¿no? Todo eso se va a sostener con la inversión inicial que pongas. Pero un restaurante termina de recuperar su inversión local y todo lo que invierte en activo fijo en tres años, ¿no? Depende mucho del sector al que te estés dirigiendo. ¿Y tú crees que por falta de conocimiento algunos emprendedores, cuando inician, gastan más de lo que deberían? Sí. Sí. Yo creo que es porque no aterrizan en un plan de negocio todos sus gastos o todo lo que tienen proyectado. Porque generalmente uno se emociona mucho, ¿no? Voy a poner mi negocio. Y empiezan a gastar en cosas que de repente son innecesarias. Al principio, los primeros meses el negocio cambia bastante. Uno tiene una idea y después la idea va mutando, va mutando y mandaste a hacer tarjetas el primer mes y al tercer mes ya tienes otro nombre, tienes otro logo, tienes otro correo y gastaste por las puras, ¿no? Sí, es verdad. Y por aquí han pasado varias empresas que me han dicho eso, ¿ah? Que invirtieron ya en todo el merchandising y todo. Y a las finales ese nombre, cuando lo fue a separar, el nombre ya no estaba. Ya no podía usarlo. Entonces, cambiar todo. Es una inversión a las finales que vas a tener que desechar, ¿no? Correcto. Claro, porque se emociona mucho la persona cuando empieza sus negocios. Y ahora, ¿qué opinas tú de estos negocios online? Porque ahora hay muchos. Bueno, en realidad es una manera muy inteligente de ahorrarse el costo de un lugar físico. Algunos hasta evitan tributar, ¿no? También. Pero eso es algo que se puede promover más también con la publicidad de anuncios pagados. Puedes llegar más al cliente, ¿no? Pero sí, es algo que creo que va a ser el futuro, ¿no? Sí, definitivamente. Eso es algo que ahora hay en cantidad, ¿no? Sí. Yo creo que el 80% de los emprendedores que pasan por aquí son empresas online. Imagínate. Lo que pasa es que la inversión inicial para empezar online es menor, ¿no? Que lo que eran los negocios antes que no existía el internet, ¿no? Claro. De todas maneras tienes que invertir por reconocimiento en el dominio para la página web, en este tipo de cosas, bla, bla, bla. Que alguien te arme la página web, eso cuesta también, ¿no? Claro. Pero es una inversión mínima comparado a algún alquiler de local, ¿no? Claro. ¿Tú lo recomendarías? ¿Los negocios online? Sí. Esto. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con, en base a los objetivos y necesidades del emprendedor. Viene un emprendedor. ¿Cualquier tipo de emprendedor? ¿Puede ser online o puede ser físico? Sí, sí, sí. Viene un emprendedor y nos dice, mira, ¿sabes? Yo solo tengo mil soles para invertir. Entonces nosotros, ya, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué te vas a dedicar? Y en base a eso le armamos un plan, le hacemos una propuesta, ¿no? Entonces, si con mil soles puedes empezar solo online, pues empiezas online y después vas escalando, ¿no? Claro, porque la idea es que sigue creciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Claro que sí. Natila, vamos a ver unas imágenes, a ver qué nos has traído. Bueno, ahí estamos viendo lo que es tu logo, ¿no? Sí. Magaracias por tu apellido. Sí. ¿Tú misma lo iniciaste o lo iniciaste con, por ejemplo, antes ha sido de tu papá o es netamente tuyo? No, es netamente mío. Ahí trabajo con un staff de consultores que ven todo el resto de los servicios. Pero al principio yo prestaba este tipo de servicios de manera independiente. Hasta que dije, voy a formalizarlo en una empresa. Y así nació. Daniela, yo te veo bastante joven. ¿Y cómo así te inicias tú a arriesgarte a hacer algo propio? Porque normalmente cuando uno empieza siendo joven, empieza pues trabajando para otros, ¿no? Y luego con el tiempo, ya con la maduración, uno dice, ya, me toca a mí. Pero tú lo has hecho bastante joven. Lo que pasa es que yo he trabajado para otras personas por bastante, así como me dejo joven, por bastante tiempo. Desde chiquita yo ya tenía mis negocios. Desde los nueve años hacía mis negocios de bisutería y vendía entre... Ah, tú has sido una emprendedora ya de joven. Sí, entre mis amigas, entre mi familia. De ahí empecé a trabajar para empresas pequeñas en servicios básicos desde cero. Los trabajos que uno empieza cuando recién cumple 18 años, ¿no? Claro. Ya de ahí empecé a trabajar para empresas grandes, además que ganaba experiencia, ¿no? Y también pasé por empresas medianas y por empresas pequeñas. Entonces es por eso que conozco la diferencia entre una empresa pequeña y una empresa grande. Uno pudiera pensar que voy a abrir mi negocio, me voy a copiar de Coca-Cola. Pero una empresa pequeña opera totalmente distinto en una empresa grande. Son estrategias distintas, objetivos distintos, la inversión, todo, todo, todo es distinto. Entonces ya era bastante experiencia y dije, ya, ya es hora, ya es momento. Y dime, ¿tu edad no te juega en contra cuando vas, por ejemplo, a reunirte con algún emprendedor? Normalmente los emprendedores, si bien es cierto hay muchos emprendedores jóvenes, pero también hay emprendedores bastante adultos, ¿no? Dueños de empresas físicas que son bastante adultos. Cuando llegas tú a hacerle asesoramiento con este tipo de empresas, ¿no te juegan, nunca te juegan contra el tema de tu edad? En realidad no, porque el servicio que ofrecemos es profesional. Y eso el cliente lo ve en el producto final, en el producto terminado, en las reuniones que tenemos. Esto también juega bastante con lo que es recomendaciones. Entonces empezamos haciendo un buen servicio, nos recomiendan entre las personas y a la gente le gusta el producto. Nosotros trabajamos bajo valores de responsabilidad, profesionalismo, ética, respeto hacia el cliente, todo eso. Entonces eso el cliente sabe identificarlo al principio. Y nunca me han dicho... ¿Nunca te han dicho, tú me vas a entender, tú eres la dueña? ¿Nunca te han dicho así? No, no, no. No, porque pasa. Algunas personas... Bueno, yo también he sido en algún momento más joven. Y me ha pasado en algunas empresas cuando yo he ido a mostrar algún servicio que haya brindado. Sí me han dicho, ¿no? Que eres tú, que se te ve bastante joven, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿no? Porque a veces puede llegar a jugar en contra el tema de la edad. Bueno, hay personas que son capas desde muy jóvenes por algo que es... No, eso sí es verdad. Pero es una capa, por ejemplo. De los nueve años, ya te montaron una empresa y yo a los nueve años pues estaba jugando con mis amigos, ¿no? Bueno, sí. Claro. Pero Mark Zuckerberg creando la red social más famosa del universo cuando estaba en la universidad y tenía 18 años, ¿no? Hay personas que desde jovencitas ya tienen el talento, el potencial, ¿no? Yo creo que eso no debería ser un filtro. No, definitivamente no. Porque a tu corta de edad tienes más experiencia que cualquier... Que de repente por ahí otro economista, ¿no? Posiblemente. Claro que sí. Pero si no que a veces las personas se dejan llevar un poco más que nada por la apariencia. Sí. Más que por el lado intelectual que poco a poco tú ya lo vas demostrando con tu trabajo, ¿no? Exactamente. Daniela, ya. A ver, te digo. Yo tengo 5.000 soles y quiero invertir, a ver, en una empresa de ropa deportiva, por ejemplo. ¿Cómo sería el paso? ¿Cómo empezaríamos? Ya. Nosotros lo que hacemos es primero le enviamos al cliente una propuesta, le explicamos todo lo que es nuestra metodología de trabajo, nuestra política de trabajo, el tema del costo del servicio, etc. Y nos reunimos en una primera reunión con él para terminar de asentar ideas. A mí me gusta que me cuenten ya cuáles son tus objetivos. Esta es tu inversión, correcto. Pero ya tienes algo más en mente, ya has gastado en algo, ya tienes algún contacto, tendrías posibles clientes porque hay personas que me dicen, sí, mira, este es mi negocio, yo quiero invertir tanto, pero yo ya tengo una red de contactos. Entonces, ya mis ventas van a empezar con tanto porque estos son contactos fijos, eso ayuda un montón. Entonces, a mí me gusta saber todo ese tipo de detalles. ¿No? Después es correcto, se fija un plazo hasta el término del servicio. El servicio se va a dar en una, dos, tres semanas, dependiendo de la complejidad de lo que es el plan. Se va elaborando y al término se le explica al cliente, una vez que tenemos la plantilla que, como te digo, está automatizada. Es curioso porque el cliente no solo paga por un servicio inicial, sino que también se lleva un producto terminado con valor agregado. Y es que nuestras plantillas, por el mismo hecho de estar automatizadas, le van a permitir al cliente más adelante hacer cualquier tipo de cambio, si es que se da algún cambio. Por ejemplo, nosotros estimamos las ventas en un escenario negativo, ¿no? Que es nuestro favorito, para que no te falte plata, sino para que te sobre. Pero imaginemos que las ventas se dan en un escenario positivo. Entonces, el cliente lo único que hace es, en la celda que se le indica, cambia las ventas y automáticamente se va calculando todo y él va viendo que puede recuperar su inversión antes, que la rentabilidad sube, etc. Entonces, él puede ir, le damos también una herramienta para que él vaya manejando su negocio más adelante, ¿no? Es su mapa, es su biblia. O sea, que yo ya, desde antes que empiece, yo ya sé en cuánto tiempo voy a recuperar mi ingreso y todo eso. Correcto. Mira, ve qué interesante, ¿ah? Esto, claro, acompañado de, eso siempre se lo decimos a los clientes y agregamos una hoja de supuestos, ¿no? Tú nos dijiste que ibas a dedicar cinco horas al día, entonces esto va a funcionar si dedicas las cinco horas al día. Porque es mucho también, nosotros amamos el plan, pero depende mucho también del emprendedor, de su visión, de su pasión, de su trabajo, de su fuerza, ¿no? Claro. Entonces, si iba a terminar dedicando dos horas al día, oye, Daniela, al final recuperé mi inversión en un año, me dijiste que eran en seis meses. ¿Cuánto tiempo dedicaste? O seguiste todas las pautas que nos habías dicho que ibas a seguir. Claro, o de repente no abre un día o dos días, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Las personas que ya son su propio jefe, al principio creen que eso de ser su propio jefe es fácil, pero en realidad es mucho más fuerte que tener un jefe, porque tienes que ser más estricto, tienes que estar al tanto para responderle a los clientes, pueden cerrar dos, tres días, el cliente viene, no lo ve abierto y se va a la competencia, ¿no? Sí, es verdad. Y al final perdiste un cliente y no solamente pierdes un cliente, pierdes varios. Tienes las recomendaciones. Exacto, porque si yo le hago un buen trabajo a uno, esa persona va a recomendar a los demás. Tal cual. Entonces ahí va aumentando mi cartera de clientes, ¿no? Tal cual. Claro. Lo que es el marketing boca a boca. Exacto. Entonces tú ya le das todas las pautas. Correcto. Pero ya depende, bueno, definitivamente va a depender de cada emprendedor. Entonces así se inicia. Yo ya veo toda mi inversión, luego ya contrato tus servicios y empezamos. Sí. Y tú empiezas también por la parte documental, por ejemplo, si quieres hacer una empresa ya sólida, que esté en registros y todo eso, ¿también ayudas en este aspecto? También tenemos un paquete en donde hacemos toda esa gestión de trámites, inscripción de la empresa, de la marca, algún tipo de patente, hacemos o damos orientación, ¿no? Tú recomiendas que una empresa empiece así, ya por el lado legal, podríamos llamarlo, de ya formalizarlo, un lado formal, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí en el Perú hay muchos emprendedores, pero no todos son formales. Entonces, ¿tú recomendarías que una empresa debería empezar de una manera formal o ir poco a poco formalizándose? Bueno, lo que pasa es que si te quedas en el mundo de la informalidad, que puede ser lo que empiezas así y te termina gustando, no hay posibilidades de que crezcas, porque no te puedes expandir a más clientes, de repente a empresas, dar boleta, factura. Podría ser, como te digo, que los primeros meses que recién estás experimentando empiezas de manera informal mientras estás haciendo una prueba de tu negocio. Pero después recomiendo que te inscribas, ahora tenemos el RUG, que es para, que ayuda a los emprendedores para tributar menos, el régimen micro también está un poco más accesible a las empresas. Sí, es verdad, hay bastantes regímenes que en realidad te ayudan a ahorrar, más bien, ¿no? Sí, si lo sabes, te ve bien. También por eso recomiendo un contador también, que ahorita nosotros no ofrecemos servicios contables. Entonces, de repente más adelante podemos tener consultores, pero... Pero sí, lo puedes asesorar respecto de eso, de darles esas pautas, ¿no? Ah, sí, sí. Mira, si tú entras por el lado formal vas a tener este... Sí, 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 eso sí. Ah, perfecto. Todo eso sí. Nosotros incluso también, aprovecho para comentar, tenemos un paquete que lo llamamos consulta general, que es para personas que tienen dinero pero no saben en qué invertirlo, ¿no? Entonces, muchas veces quieren ya su negocio pero no saben en qué, cuáles son los sectores más, más este... ahorita que están en boom en el país o me ha pasado también que me han comentado algún caso de personas que han venido del extranjero, han puesto el negocio que tenían en el extranjero y han perdido plata porque acá no fue... No rinde. Ajá. Entonces eso se puede evitar haciendo una pequeña consulta sobre cuáles son los sectores potenciales o de repente tienes ya una idea pero no está muy clara. Entonces, en esa consulta la aterrizamos, la vemos cómo podríamos ganar dinero de ella, ¿no? Realmente bastante interesante lo que haces, Daniela, y lo que nos brinda a nuestros emprendedores que nos siguen mucho. Así que siempre es bueno cuando uno empieza un negocio consultarle pues a una persona que realmente sabe, ¿no? Sabe que lo que quiere es que tú ganes, ¿no? Y bueno, siempre manejándose bajo un orden también al emprendedor, ¿no? Correcto. Muy bien, Daniela, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Te doy cámara para que puedas darme tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubico, Daniela? Ah, bueno, ahorita estamos en Facebook, pueden seguirnos como Magarachi Consultoría and Services. También estamos en Instagram, estamos como Magarachi Consultoría. Recientemente también ya estamos en LinkedIn como Magarachi Consultoría and Services. Y tenemos nuestro WhatsApp corporativo si es que quieren escribirnos de una manera más directa. No sé si apareció en pantalla. Sí, todo va apareciendo en pantalla, no te preocupes, están los números. Ok. Yo acá no lo leo, voy a ponerlo así. 985-917-722. Correcto. Ahí está. Esos son los números entonces para los emprendedores que nos siguen, que todavía no tienen muy bien tampoco establecido el orden de su empresa, todavía no están ganando lo que ustedes quieren, pues es bueno también que se comuniquen con Magarachi para que puedan brindarle así un asesoramiento y puedan crecer, incrementar sus ingresos porque de repente estamos gastando de más. Muy bien, Daniela, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde.